¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Ya me conoces? Soy tu panita Pincelaz. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien, gente. Espero que muy bien. De verdad que estoy feliz porque ayer hablé con la plataforma de PC. No con todo el mundo, obviamente, pero sí hablé con varias personas y les encantó la idea del torneo. Entonces, bueno, si te quieres unir, eres de PC. Ojo, eres de PC. Te voy a dejar el canal de un amigo que se llama Tenoch. Él tiene muchísimo contacto con todos los de PC. Entonces únete allí, únete a su Discord, contáctalo, dile soy de PC, no sé qué. Y, pues, cuando tenga más información, se las voy a traer. Anoche hablamos de que va a ser con Hangar X. Vamos a invitar a gente latina, gente, pues, si se une a otra gente, pues también. Bienvenido sea. Pero vamos a hacer algo bastante divertido y vamos a probar qué tal nos va, ¿sí? Más que todo para divertirnos, ¿sí? Como que divertirnos. Y, bueno, vamos a hacer directos. Yo voy a servir simplemente como esto, como la voz. Voy a mostrarles aquí. Voy a decirles cuándo van a hacer los directos. Quiero ayudar a canales que son pequeños que puedan hacer directos para que hagan directos y la comunidad los conozca, ¿sí? Hay mucha gente con consejos buenos. Muchísima gente que lleva años en el juego. Ya sabe cómo el juego funciona. Tiene consejos excelentes como Tenoch. Y lo quiero por allí a empujar a toda esa comunidad para que se active más la comunidad latina, ¿sí? Entonces, en el comentario fijado te voy a dejar el canal de Tenoch y el Discord mío para que vayas y te unas y comiences a hablar, ¿sí? Si eres de PC, únete a Tenoch porque con él es que voy a hablar todas las cosas. Así que únete con él y lo contactas, ¿sí? Hoy te voy a hablar. Hoy te voy a hablar de esto. Ok. Fíjense. Le voy a contar una anécdota y no voy a decir nombres porque no quiero caer en eso de... ¿Sabes qué? Hay gente que se toma todo emocional, ¿sí? Se toma todo a pecho. Ok. Hay alguien que cuando hubo este nerfeo, este fue el balance que hubo en la 7.9, ¿sí? Que el Fafnir, las Skadi y todas esas cosas fueron balanceadas, ¿sí? Hay alguien que me contactó por Facebook. Una persona que conozco se quejó de esto. Me dijo, pincelada, dile a Pixone que cómo se atreve a esto. Y yo dije, joder, pero yo no... O sea, yo no conozco a Pixone. Yo conozco a los que manejan las redes sociales de Pixone, ¿sí? Pero bueno. La cuestión es que yo le traté de explicar que esto pasa mucho. Mucho, ¿sí? Y lo quiero hacer entender a todos. Porque luego me lo conseguí al tiempo. Me lo conseguí en una batalla. Puso una captura, no sé qué. Qué buena batalla, no sé qué. El amigo pincelada, bla, bla. Y yo dije, ah, esa batalla la tengo. Y el amigo ya tenía dos Siren con Smuta. Y yo dije, joder, no aprendió nada de esto. No aprendió nada de esto. Y yo les quiero dar a entender a todos ustedes. Porque hay gente que es nueva. Les quiero explicar cómo el juego funciona, ¿sí? Fíjense. Siempre el juego saca una frase muy similar a esto. Una cosa que queremos hacer es reducir el poder de las cosas que son dominantes. Llámense armas, llámense robots, llámense titanes, ¿sí? Módulos. Lo que sea muy dominante, siempre hay un balance, ¿sí? Es algo que, pues, a veces dura cinco meses, a veces dura cuatro meses, a veces dura, no sé, tres meses y es balanceado, ¿sí? Acá les voy a mostrar un gameplay de fondo con un Behemoth Full Smuta. Y les voy a decir, en esta batalla hubo dos personas de último que se fueron. Quizás se fueron porque es gente que bajó de liga, se le fue el internet, ¿sí? Pero, ayer, ayer estaba hablando y antes de ayer estaba hablando también con otra persona y me dijo, pinceladas, estoy jugando en War Robots y me sale gente full, armas de estas, y me matan en un solo instante, ¿sí? El otro me dijo, nerfearon al Fenrir porque me lo matan de un solo golpe, pinceladas, denuncian, no sé qué, da un video hablando de eso. Y yo le dije, ¿quién te mata? Una cosa de esta. Y yo le dije, no, no es un nerfeo al Fenrir, ¿sí? Yo también pensé que había sido nerfeado, me puse a ver, pero no. Después me puse a probar esta bestia y el daño que hace es descomunal, ¿sí? Y allí quedo partir mi reflexión. Esto te da ventaja hoy, si tú gastas recursos subiendo todo esto, es tu elección, ¿sí? Es tu elección, tú eres libre. Este video no está enfocado para la gente que juega en clanes, que quiere ser competitivo, que tiene 5 mil millones de plata. No, está enfocado a la gente que no sabe que esto te da ventaja hoy y dentro de unos 5 meses va a ser balanceado y luego su hangar no va a servir y va a decir que el juego es malo, que otra vez pixone con los balances y se deja llevar por esa ola de comentarios negativos y luego abandona el juego, ¿sí? Esto que está chetado hoy, mañana será balanceado, ¿sí? Puedo decirlo así. Hoy chetado, mañana balanceado. Es lo que va a suceder, fíjate. Esto es algo, si vistes ahí, o sea, te lo voy a mostrarte a vez para que tú veas. Esto es algo que está fuera de control. Un principio básico de todo juego, estilo este, que es de disparos, es que, bueno, tú te puedas esconder o puedas tener cobertura detrás de un edificio, ¿sí? Pero ya con estas armas eso quedó en el olvido. En el juego antes era parte de la estrategia que tú te pudieras esconder, ¿sí? Ya no, ya están estas armas, si no te lanzan una nave espacial. Entonces ya estas armas están yéndose hacia lo súper chetado y van a ser balanceadas en su momento. No sé cuándo, puede ser mañana, puede ser entre una semana, pero se los quiero avertir porque no quiero ver luego comentarios de gente dolida, engañada, de que esto no va a ser balanceado, ¿sí? Yo no lo uso, gente. Esta es mi cuenta personal, fíjense. Tengo cuatro de estas, tengo cuatro desmuta, tengo cuatro, es más, tengo como que ocho de cada una. Yo no las uso, gente, porque yo ya sé que esto es momentáneo. Esto es una moda. Yo tengo mi opinión, he hecho videos como todo, pues allí hice un video del Hawk, me gustó, etc. Pero ya que me di cuenta que es más negativo el impacto de estas armas, en la jugabilidad no he hecho más videos jugando con estas armas. No las utilizo, a veces me las pongo cuando juego en Discord. Les soy sincero, yo no me caigo a COA. Me las pongo porque juego con gente de Ligas Plata. Entonces digo, bueno, me voy a poner yo pay to win, super pay to win, super manco para tener chance de ganar, ¿sí? Anoche jugamos en equipo, jugamos con alguien de Ligas Bajas y lo hice. Y les queda otra vez esta reflexión, ¿sí? Fíjense, fíjense lo letal que soy. Estas armas que te ciegan. O sea, el juego ha llegado a un punto donde, bueno, de verdad que pues se trata mucho de lo que tienes. Y yo lo entiendo, ¿sí? El juego también llegó al punto en que te ganas todo esto. Tarde o temprano te ganas estas armas, te ganas un Zygen, te ganas un Harpy, te ganas un piloto que traspasa escudos. Pero eso no significa que tengas la obligación de utilizarlo, ¿sí? El Liga Campeón considero que la gente se ve un poco más obligada a usar esas cosas. Hoy en día te doy el consejo, juega ofensiva de balizas. De vez en cuando sale gente full es muta, sí, sí pasa, pero es menor. Dominio se convirtió en el modo de juego de los mancos y no quiero ofender a nadie, ¿sí? Simplemente que estas armas me parecen que no demandan ningún tipo de habilidad. Y aparte de las armas que te ciegan, ¿sí? Entonces es como una mezcla de no tener habilidad. Fíjense que son estas armas que se las voy a mostrar. Simplemente son de 600 metros. Son tan chetadas que cuando la gente comienza a utilizar armas de larga distancia para combatir en corta, ya sabes que están chetadas. Tú no ves a nadie luchando con una Wasp, ejemplo. Tú no ves a nadie luchando con una Wasp o con cualquier arma de 600 metros. Tú no ves a nadie haciendo eso, ¿sí? Porque quizás la, no sé, quizás la Scorch medio sirva para el combate de corta, ¿sí? Pero el punto es que están tan chetadas que la gente las está usando en titán luchador y en titán minos de corto alcance, ¿sí? Están muy chetadas. El efecto te deja ciego. Imagínate no poder disparar. O sea, es otro principio básico, diría yo, de un juego poder devolver el ataque, defenderte. Ah, tú me estás disparando. Pa, 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 toma lo tuyo. No, estas armas no te dejan hacer ese principio básico de cualquier juego de este estilo, ¿sí? Y les quiero compartir esto para que los que son nuevos y los que están, pues, quizás un año no caigan en lo mismo y dentro de unos meses tengan un hangar nerfeado, tengan un hangar que no les va a funcionar y se sientan engañados, ¿sí? Se sientan engañados, que el juego es malo. No, el juego no es malo. Este juego tienes que pensar, tienes que planificar, ¿sí? Planificar lo que te sirve a futuro, ¿sí? Ayer hice un video de Lemeter y siempre sale alguien diciendo Veo pinceladas, las cosas de MK3 funcionan. Entonces, ¿por qué la gente no usa hover al MK3? ¿Por qué la gente no usa el leo del MK3? No, no es eso, gente. Esos videos son para que ustedes se guíen y vean. Coño, pues, ese DMeter funciona, tiene buena pinta, vale la pena gastarle plata para subirlo de nivel, vale la pena gastar AU en un piloto, si vale la pena, entonces te vas guiando, ¿sí? Ese es el objetivo de esos videos, que tú te guíes, te proyectes y digas, eso me sirve en el futuro. Se les queda un montón, gente. Espero que este video lo tomes de buena manera y no caigas en el círculo de los balances. Se les quiere. Bye, bye.